Hola amigos, estamos intentando recoger testimonios de lo que está pasando en el Ecuador, he recogido algunos testimonios, pueden ver en nuestro canal Café con Cristina, el de María José de Ecuador, recogí otro testimonio de una chica joven que no quiere dar su nombre, es anónima y porque tiene miedo de las repercusiones políticas que puede haber contra ella, pero les envío este testimonio seguidamente lo pueden escuchar y tomemos conciencia social, entre todos nosotros podemos vencer este virus, mantenga la distancia, tápense la boca si están tosiendo y lávense las manos continuamente, les quiero, les amo y entre todos lo venceremos. Hola Cristina, mira, bueno, contarte un poco de la situación, hoy en día pues seguimos en cuarentena, estamos ya terminando la tercera semana de cuarentena, pues como sabrán ya todo esto se alargó, tanto aquí y en todos los estados más, porque todavía la situación no pasa. Lo que estamos viviendo hoy en día aquí, en Ecuador, es que pues tanto como el tema de sanidad, como el tema político, como el tema de lo demás, el tema de sanidad pues es muy escaso, no estamos preparados del todo, no estamos adecuados para enfrentar lo que era una pandemia, tanto a nivel sistema nacional e internacional. Hoy en día pues lo que está pasando es que los hospitales están colapsados, el sistema está todo colapsado, puede ser que también hoy en día lo que nos hemos dado cuenta que también el virus está propagado de diferentes maneras, no tiene que ser de una manera específica, como el típico síntoma que te dan y que sabes que los tienes, entonces no solamente eso también está produciendo, lo que también está produciendo un poco de ansiedad, depresión, agobio y también eso afecta mucho a las personas mayores, tanto como jóvenes mayores, adultos, entonces aparte de eso, también lo que se está escuchando mucho, que es lo que acaba de ver en todo el país, es que hay muertos, la gente se está metiendo en la calle, cuando sale, cuando esto, para mi punto de vista yo creo que aparte de que tengas la enfermedad o no, yo creo que es el tema de que como también hay mucha presión, mucho agobio, aquí pues una mayoría de la gente a veces sale a buscar a la calle trabajo en el día a día, hay mucha gente que vive tal, entonces como que no sé, yo creo que eso también está influyendo mucho en todos los seres humanos, aparte del tema del virus y de todo lo que pueda haber. ¡Gracias!